El servicio de urgencia está funcionando las 24 horas normalmente, así como hospitalización y el transporte asistencial básico. La consulta médica que estamos haciendo es solo una consulta prioritaria. Hay un médico en la puerta que prioriza a las personas que vienen a consulta y les asigna una cita médica. Él define esa prioridad de la consulta. Las citas odontológicas que vamos a atender son citas de urgencias las 24 horas del día y vamos a hacer una priorización de esas citas de odontología que se deben atender. Los servicios en el laboratorio estamos haciendo toma de muestras desde las 6 y media de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y atendiendo urgencias las 24 horas. En ese horario de toma de muestras tomamos muestras de los pacientes que son prioritarios, que salen de esas consultas prioritarias. Estamos asignando citas previas. Cuando sale de consulta el paciente pasa al laboratorio, se le asigna una cita, deja facturado su laboratorio para que pueda regresar al siguiente día a hacerse los exámenes de laboratorio. Con transcripciones de fórmulas estamos las personas que tenían citas asignadas deben enviar una persona que no tenga factores de riesgo hacer la transcripción de fórmula con personas muy específicas que de pronto están cumpliendo algún aislamiento o en algún caso sean un caso positivo para coronavirus. Nosotros se los estamos haciendo llegar hasta su hogar. La atención a las mujeres en estado de gestación están siendo atendidas normalmente. El ginecólogo también está viniendo normalmente a hacer ecografías y a hacer controles prenatales. El laboratorio tampoco ha tenido ningún cambio para estas pacientes. Las de planificación familiar y de citologías también se están prestando porque estos servicios para nosotros son prioridad y lo que tenga que ver con la prevención del cáncer. Vacunación está funcionando normalmente. Farmacia también está funcionando normalmente. Los rayos X que estamos haciendo son prioritarios. Bueno, las consultas de optometría estamos atendiendo pacientes prioritarios y también se está haciendo acompañamiento a esos pacientes que de pronto requieren alguna atención de urgencias desde el servicio de optometría. Los horarios de atención son diferentes en este momento. Cambiaron. Estamos trabajando lunes, martes, jueves y viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde en una jornada continua y los miércoles y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Con los demás servicios de promoción y prevención no los estamos prestando. Entonces no estamos haciendo atención del joven, no estamos haciendo atención del adulto, no estamos haciendo crecimiento y desarrollo. Todos esos servicios quedan cancelados hasta un nuevo aviso.